Muy bien, buenos días compañeros. Bienvenidos a la comisión número 29 de promoción del desarrollo económico y turismo. Para dar inicio con el orden del día, vamos a tomar asistencia. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Luis Arturo Castellana. Presente. Víctor Samuel Bertelena Espinosa. Presente. Muy bien, María del Carmen Justifico y María Concepción Franco Lucio. Presente. Perfecto, gracias. Siendo las 11 de la mañana con 22 minutos, damos por iniciada esta comisión número 29, siendo hoy 26 de enero del 2021. El número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición de la suscrita, petición suscrita por la ciudadana Claudia del Carmen Navarro de Loza, directora de turismo, para que se analice y en su caso se autorice actualizar la vigencia del contrato de arrendamiento del inmueble, en el que se encuentran brindando servicios a la casa del artesano y la dirección de turismo. Asimismo, se autorice el aumento de la renta mensual, solicitando por el arrendador la cantidad de 450 pesos, quedando un monto total de 11.450 pesos mensuales. Punto número 4, puntos varios, y punto número 5, clausura. Quien esté a favor del orden del día, a favor de levantar su mano. A favor. Gracias. También Luis Artur ya dijo que a favor. Muy bien. Entonces, que ahora cubriendo el punto 1 y 2, continuaremos con el punto número 3, pero antes darle la bienvenida a Claudia, que se encuentra aquí con nosotros, nuestra directora de turismo, y al mismo tiempo le vamos a ceder el uso de la voz para que nos explique este punto número 3. Ok, ya te va a dar toda la luz. Bueno, hola, buenos días a todos. Y pues el tema es sobre la casa del artesano otra vez firmar el contrato, que quedó, que sería cada año, y nos están aumentando 450 pesos este año, en el cual, no sé, yo quisiera que lo tomáramos a consideración, que nosotros pagáramos 6.450 como ayuntamiento, y los artesanos siguieran pagando los 5.000 pesos, porque pues estamos en tiempo de pandemia, la verdad no les ha ido nada bien, y yo creo que también, así como se les ha apoyado a los del Piaños, a los del mercado y a todos los comerciantes, creo que también ellos merecen un apoyo de parte de nosotros. No es mucho, a mí no se me ha hacer que sea mucho, pero bueno, pues ustedes tienen la última palabra, y yo sí estoy pidiendo que nosotros paguemos un poquito más que lo que ellos están pagando por este año tan difícil. Y también agregar que estamos solicitando este dictamen que ve de enero a diciembre del 2021, para no dejarles a la nueva administración problemas en octubre, cuando llegan a ponerse a hacer contratos y etc., y a partir de enero que ellos dispongan de los nuevos contratos. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿Nadie? Entonces, si estamos de acuerdo con este punto, lo sometemos a votación para que se suba en la siguiente sesión de ayuntamiento. Quien esté de acuerdo, a favor de levantar su mano. Uno, dos, tres. A favor. Ok. Perfecto. Muy bien. Quieren que les lea el dictamen. Aquí las chicas de la oficina me lo hicieron. Y el dictamen quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y la ciudadana María del Carmen Franco González, en representación de su padre, el ciudadano José Franco Franco, en virtud de ser una persona de la tercera edad y que por su condición física y de salud no puede firmar dicho documento, con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac, en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios a la Casa del Artesano y la Dirección de Turismo, el cual tendrá vigencia a partir del 1 de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2021. Aquí está mal. Dice enero del 2020, es 2021, ahorita lo cambiamos. Exactamente, eso te iba a decir, Miriam, pero ya lo... Sí, dice enero del 2020, es 2021. Dicho contrato será por la cantidad de 11 mil pesos mensuales, lo cual, está mal. Copiaron exactamente el dictamen del año pasado. Es 11 mil 450, 6 mil 450 pagamos nosotros y 5 mil pesos la Casa del Artesano. Ok. Segundo, dicho contrato será por la cantidad de 11 mil 450 pesos mensuales, de los cuales el monto de 6 mil 450 pesos se erogará por parte del municipio y los otros 5 mil pesos serán cubiertos por los artesanos que se encuentran instalados en el inmueble. Y tercero, es donde se facultan los representantes del ayuntamiento, que es presidente, secretario general y tesorero y síndico, para que firmen dicho contrato. ¿Sale? Más para su conocimiento. Una vez votado el punto número 3, continuamos con el punto número 4, que son puntos varios. ¿Alguien tuviera algún punto variado? ¿No? Betty, adelante. Gracias, buenos días. Gracias. Aprovechando que está Claudia, no sé si cuándo nos pudiera presentar un informe de qué es lo que se ha venido haciendo en turismo. Me queda claro que ahorita con el tema de la pandemia y todo, pero pues como cada dependencia está viendo sus propias estrategias de cómo llevar a cabo algunas actividades. Pues mira, meramente, yo sí me gustaría que nos informaras, Claudia, sino ahorita, en una próxima sesión, si nos hicieras el favor de decirnos qué es lo que has hecho, qué es lo que viene para este año. Sé que tenemos incertidumbre porque no sabemos realmente si se va a quitar ahorita o si vamos, si va a ceder ya el tema de la pandemia o no, pero si se ha hecho algo y qué se piensa hacer al respecto, por favor. O en otra próxima comisión, si nos haces el favor, Claudia. Gracias. Sí, claro que sí, Betty, con muchísimo gusto. Mira, primero, en este tiempo de pandemia, lo que hemos logrado hacer ha sido conseguir, todo lo que se ha hecho ha sido por reuniones de Zoom. Este, hemos, hemos estado, Secretaría de Turismo con nosotros, nos han estado actualizando y sobre todos estos temas y a todos los restauranteros, hoteleros, se les ha estado informando, les hemos estado mandando, inclusive el día que gustes, yo tengo ya toda la información de todas las juntas por Zoom y todas las capacitaciones que se les ha dado a hoteleros y restauranteros, prestadores de servicios, que son los que nos corresponden. Y si no han sido una, han sido muchas y hemos estado al pendiente de que ellos estén tomando todos estos cursos y todas estas capacitaciones, informando sobre todo esto. Aparte, pues nosotros hemos seguido trabajando sobre la ruta del tequila, que hemos tenido muchísimas juntas, no una, hemos tenido juntas por Zoom, hemos tenido juntas presenciales aquí en Guadalajara, inclusive el Secretario de Turismo y el Director General de Turismo del Estado estuvieron tres días aquí en Tepatitlán haciendo recorridos, trajeron al Secretario de Turismo de Tijuana, que es el señor Alejandro Moreno y él estuvo con nosotros estos tres días, estuvimos viendo el tema, porque se va a lanzar ya muy pronto en cuanto pase lo de la pandemia y nos den autorización, se va a lanzar el producto del Triángulo del Tequila, que es Aranda, Satotonilco y Tepatitlán con mucha fuerza. Alejandro Moreno, el exdirector, el exsecretario de Turismo de Tijuana, es el que hizo la ruta del pan y el vino en Tequisquiapa, que ha sido un éxito y es el mismo que hizo en Tijuana, Baja California, la ruta del pan y el queso y el vino, que son dos productos que ya se lanzaron y han sido un éxito. Pues Secretaría de Turismo nos pagó a estas personas para que vinieran y nos armaran este producto. Hemos estado conjuntas con presidentes municipales, con regidores, Miriam aquí está, que me ha acompañado a todas las juntas y directores de turismo, inclusive Antier, Miriam y yo estuvimos en Guadalajara en Secretaría de Turismo, estuvimos con Cámara Nacional del Tequila, no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de estar, no se puede hacer otra cosa porque no podemos recibir gente estrictamente por Secretaría de Turismo, tenemos prohibido hacer algún video promocional de Tepatitlán o de algún municipio para no incitar a que nos visiten, pero sí estamos trabajando en esta ruta para poderla lanzar, pronto sabrán ustedes, ya no es, otra vez hubo botón rojo, pero pronto sabrán cómo quedó la ruta, ya la analizamos, ya la recorrimos, hemos estado trabajando en esto, volvieron a venir el exsecretario de Tijuana de turismo, estuve yo tres días con ellos, día y noche, recorriendo punto por punto, anotando horarios, viendo todos los puntos que se van a poner, esto se está trabajando con el apoyo muy fuerte de Secretaría de Turismo, la otra que estamos nosotros trabajando, que también hemos estado echándole muchas ganas, no sé si ustedes saben que hay un convenio que firmaron los secretarios de turismo de seis estados, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas y, me falta uno, Querétaro y San Luis Potosí, se firmó un convenio entre estos seis estados, si gustan meterse a la página se llama Viaje en Porto, esta página la hemos trabajado en juntas de Zoom y el único municipio que aparece es Tepatitlán para los recorridos, para, por ejemplo, tú te metes a Viaje en Porto y dices, a ver, Viaje en Porto son seis estados, ok, yo quiero visitar Jalisco, ¿qué puedo visitar? Y si ustedes ven, Tepatitlán está ahí, ya tenemos Gran Hotel, está Don Camarón y así poco a poco hemos estado subiendo algunos de nuestros prestadores de servicios, se están ofreciendo recorridos, ahorita no los podemos lanzar, pero ya se están ofertando para cuando se levante la pandemia y uno de los municipios de los altos de Jalisco que está, y creo que es el único este Tepatitlán, porque lo hemos estado trabajando y todo esto ha sido en juntas de Zoom y presenciales, simplemente cuatro o cinco personas. Se llama Viaje en Porto, gusta meterse en la página, ya está activa, ya se lanzó y bueno, pues hemos estado recibiendo alguna que otra persona con todos los protocolos, como el skate park Luis Medina, que acaba de venir hace un mes y mes, más o menos, menos de un mes, me pidieron apoyo del Estado, estuve con él dos días, desde desayunar, comer, cenar, llevarlo a que patine, él subió unos comentarios muy bonitos sobre Tepatitlán, este, en sus redes sociales habló muy bonito de Tepa, invitó a la gente que Tepa era algo que él nunca se esperaba, se fue muy contento y la verdad la publicidad que nos hizo fue muy buena y pagamos mil cuatrocientos pesos por esa publicidad que él nos hizo, que estuvo dos días aquí. Este, han estado viniendo uno que otro también, blogueros, los he recibido, hemos estado a los recorridos de uno a dos personas y pues hemos estado al pendiente de todo eso. ¿Alguna otra cosa? A lo que nadie se refiere de que pagamos mil cuatrocientos pesos por esa publicidad, es que se le cubrieron esos gastos a él, ¿no? O sea, porque él pidió el apoyo del ayuntamiento. Willis, este, Rallis, Germán Rallis. Ah, Secretaría de Turismo nos solicita que lo apoyemos y eso nos costó tenerlo aquí tres días, pues, a eso se refiere por la publicidad tan buena que nos hizo. ¿Sabes qué? Yo ya le había comentado a Miriam porque no habíamos tenido reunión, yo no sé si se estaba trabajando o no, nunca, nunca pensé que no se estuviera haciendo nada al respecto, pero sí tenía mis dudas y sobre todo, para yo también estar actualizada, digo, finalmente somos parte de esta comisión y yo creo que el informe no solo me actualiza a mí, sino a todos los compañeros que conformamos esta comisión de turismo y sobre todo, digo, me ha gustado lo que comentas que Tepa, por ejemplo, va a estar en esta ruta de los seis estados, el tema de la ruta del tequila, claro, todos son proyectos que ahorita, pues, por su momento y por el tema de la pandemia, de alguna manera están en esto, pero que en su momento van a arrancar y ya van a arrancar, ¿por qué? Porque se ha aventajado con estas reuniones que has tenido en Zoom, me da gusto que nos lo compartas, Claudia, insisto, yo no sabía lo que se estaba haciendo, ya teníamos muchísimos en reunirnos y pues siempre es bueno estar actualizándonos, te agradezco mucho. Por nada, me gustaría que se metieran a la página, de verdad está muy interesante, seguimos trabajando en ella, todavía no podemos así como decir ya vengan, pero por ejemplo, se están uniendo Zacatecas, de ahí me voy a Aguascalientes, de Aguascalientes llego a Tepa a dormir, de Tepa me voy a Guadalajara, Tlaquepaque y eso es lo que hemos estado tratando de hacer con este convenio, la Ruta del Tequila va muy, muy, muy avanzada, de verdad es un proyecto que yo estoy muy contenta porque Secretaría de Turismo pagó a una persona experta que ya lanzó dos productos que fueron un total éxito y estoy segura que este producto que se va a lanzar de la Ruta del Tequila de los Altos de Jalisco va a ser un éxito rotundo, inclusive estamos pensando cómo traer gente de Vallarta en helicóptero, tuvimos una junta también ya Miriam y yo que sabemos que no es muy caro, ya estuvimos investigando y no es muy caro, entonces la gente que viene por 15, 22 días a Vallarta queremos ofrecer el paquete de helicóptero hacia la Ruta de los Altos y tenerlos uno o dos días con nosotros y darles unas experiencias para que regresen ellos a la playa a los que ellos venían, pero también en vez de que se vayan a Tequila, pues nosotros ofrecerles nuestra experiencia a nuestros municipios. Este, tuvimos una junta también con, acabamos de tener una junta con la Cámara Nacional del Tequila y Miriam y yo logramos, el día 20 de marzo viene el día de Tequila y no podemos hacer nada presencial. Miriam y yo logramos con la directora de Relaciones Públicas, Antier nos lo confirmó, Tepas será la sede para el video promocional del Tequila de Jalisco mencionando que estamos en Tepatitlán, porque es uno de los puntos más importantes de la Gaby del Tequila. Nos lo confirmaron, estamos muy contentas porque la verdad por la labor y el contacto que tenemos con ellas, este, de todos los, ni Tequila ni los 125 municipios lograron esto, ellos tampoco querían, ellos querían que fueran Guadalajara en general y nosotros les vamos a prestar un campo lleno de agave para que se filme ahí y den un agradecimiento especial a Tepatitlán por este, por este video. Sí, sí, sí hemos estado, qué padre, la verdad. En silencio. Mira, y yo me, me emociona saber que no estuviéramos en pandemia y todo lo que estuviéramos logrando, pero bueno, al mal tiempo buena cara y yo creo que siempre los proyectos bien aterrizados, siempre los proyectos con, con organización, siempre los proyectos con, con buenos avances van a dar buenos resultados. Esperemos que así sea. Pero y, y también, bueno, pues ya más adelante yo creo que sí ocuparemos una junta porque necesito todo el apoyo sobre el tema de las fiestas, del certamen, de los contratos, como lo del desfile, como lo de los contingentes, todos me están preguntando. Yo necesito que se revisen todos los contratos y hagamos una junta y me digan qué vamos a hacer, qué le voy a responder a toda esta gente, cómo vamos a realizar el certamen porque no se puede durar ya tres años con la misma reina, tenemos que hacerlo virtual. ¿Cómo? No sé, pues tendremos que platicarlo. Ya estamos también arreglando eso, pero sí decirles que he estado trabajando, no estoy sentada, estamos, si me piden apoyo en una dependencia, apoyo con mi gente, si me piden apoyo en otra dependencia, apoyo con mi gente, ahí estamos. Y todo lo hemos estado haciendo, pues no se ha notado porque la verdad por la pandemia turismo no se ha podido notar, pero sí estamos trabajando, tengo fechas, siempre estoy tratando de que todos estén, si hay una junta que todos necesitan apoyo, que siempre estoy con mis grupos de capilla de San José de Gracia y no me deja mentir el regidor, informándoles y pasándoles capacitaciones, no me deja mentir el regidor Víctor, que estoy muy atenta a todo lo que los prestadores de servicios que me corresponden estén informados. Muchas gracias. Oigan, pues yo rapidísimo, ahorita que ya Claudia nos platicó todo lo que hemos hecho, la verdad, está bien padre. Yo claro que vamos a hacer una comisión después que se estén formalizando todo esto, porque han sido reuniones, han sido pláticas en donde ya nos confirmaron dos, tres cosas, pero sí me gustaría después ya con documentos o casi, casi traerles al Secretario de Turismo y al Director, Willy, para que ellos les platiquen, la neta, lo padre que hemos estado haciendo en este tiempo, porque la ruta del tequila que hace año y medio Claudia y yo pensamos o medio soñamos y se las planteamos, la verdad es que va funcionando y el Secretario de Turismo y Willy, que es director, nos tienen toda la fe del mundo que ya nos trajeron a esta persona que les comentaba Claudia y la neta va muy, muy, muy avanzado. Sabemos que este tipo de cosas no son ni de un año ni de dos, seguramente vamos a estar haciendo el primer viaje de ruta en el 2023, seguramente, o finales del 2022, pero a mí me queda un grato sentimiento o satisfacción de que lo iniciamos nosotros en esta administración y la verdad es que ha sido un trabajo muy padre, hemos conocido muchísima gente, nos hemos involucrado muchísimo en este tema y la verdad es que ha habido muchísimo apoyo del Gobierno del Estado, tenemos una excelente relación con el Secretario Germán Rallis y con el Director Willy Saavedra y la neta, mis respetos para ellos que nos han apoyado muchísimo. Yo no les he aventajado nada de estos temas, se los repito porque quiero que se formalicen en su momento, seguramente todos vamos a firmar algo como comisión, ¿no?, para que estén ahí presentes de que nosotros somos los que iniciamos el tema. Lo que platicaba Claudia del tour de los ocho estados, ¿cómo se llama? Viaje en corto. Viaje en corto, está padrísimo también. Seis estados. Seis estados. Seis estados. Son seis estados. El viaje en corto también está padrísimo y el Gobierno del Estado le está metiendo mucha lana. Y el tema de traernos a los turistas de Vallarta a Tepatitlán, créanme, y vale la pena decirlo, y lo digo con todas sus letras, fue iniciativa del Secretario de Turismo. O sea, de verdad que el secretario le tiene tanta fe a Tepatitlán, porque sabe el trabajo que se ha hecho aquí y fue una de las primeras personas. Nos citaron el viernes, el viernes estuvimos todo el día con ellos y nos pidieron eso. Estamos trabajando este tema y nos vamos a traer a la gente de Puerto Vallarta a Tepatitlán en helicóptero, porque ellos ya lo están trabajando. Seguramente tampoco va a ser este año, porque son procesos largos para que se puedan concretar, pero ellos ya están en temas de firmas de contratos con la empresa de helicópteros. Y bueno, en fin, hay muchas cosas que la Secretaría del Estado ha confiado mucho en nosotros y obviamente yo sí quiero recalcar el trabajo de Claudia, porque ella también ha sido muy eficiente en este tema de tocar puertas y decir, oye, traigo esta loquera, oye, traigo esta loquera y ya ha funcionado. Entonces, qué bueno que tocaron el punto, porque sí hemos hecho un chorro de cosas en turismo que vale la pena. Pues que ustedes la sepan, pues a lo mejor en la calle no, porque pues no lo podemos echar a andar, pero vale la pena mantenerlos informados, eso sí. Y Víctor, ¿algo ibas a decir? ¿Levantaste la mano? Adelante. Claro, buenas tardes. Sí, nada más era lo que estaba comentando Claudia sobre las visitas de Germán y de Willy Saavedra aquí a nuestro municipio. Comentar por parte de la asociación de acá de San José, ya ves que habíamos visto algunos temas por ahí de mejora en el centro de la ciudad, ya lo voy a hacer ciudad de San José de Gracia. Y pues me da mucho gusto escuchar ese tipo de proyectos. Nosotros vamos a seguir trabajando a ver si logramos las mejoras en nuestro centro. Y pues tentativamente, como lo comenta, ya que pase la pandemia, pues a ver si también llegan acá a nuestra delegación, aunque sea algunas horas, pero igual tomar en cuenta delegaciones, lo que se pueda implementar o mejorar, no sé. Y qué bueno que estén haciendo una gran labor. Yo no sabía ya que siguieron trabajando con Germán, Rallis y con Willy en esa cuestión de viajes en helicóptero. La verdad se me hace muy chido. Yo he viajado algunas veces en helicóptero y es una sensación muy apremiante. Vas viendo el paisaje, te van explicando la situación, todo. Pues es muy interesante, incluso hasta no nomás de Vallarta para acá. Nos vamos de aquí de Tepatitlán para allá, un helipuerto aquí en Tepatitlán o algo, para hacer menos tiempo. Bueno, pues gracias y échenle ganas, aquí estamos. Gracias, Víctor. Y pues bueno, ¿te acuerdas que cuando vino el secretario, tú fuiste testigo de la visita? Lo llevamos a San José de Gracia y ahí le he reunido con algunas personas. Y la verdad, sí, sí ha habido muy buena voluntad y nosotros hemos estado impulsando a las delegaciones. No fuimos a Capilla porque nada más podíamos ir a una delegación, pero en las próximas visitas vamos a estar yendo a todas para ver qué se puede hacer, porque en todas hay turismo. Entonces hay que levantar todas las delegaciones. Y el tema de los helicópteros, bien fácil. En Tequila, Matitán y el otro lugar a donde está el Tequila, supuestamente, pues realmente no hay paisaje agavero. El paisaje agavero es aquí, en los altos de Jalisco, aquí es donde está plantado todo ese agave. Entonces ese es el interés del director, perdón, del secretario de Turismo, que el paisaje agavero está de este lado. Entonces traernos al paisaje agavero en el helicóptero y después si ellos quieren visitar Tequila también, pero el paisaje agavero está de este lado. Entonces eso es lo que se va a proporcionar. Ah, qué bien. Ojalá y se llegue algo. Pero todo con tiempo y muchas ganas, voluntad sobre todo. Regidor Víctor, perdón, sí tomamos muy en cuenta las delegaciones, como usted lo vio, la delegación de San José de Gracia fue visitado por ellos, los llevamos a la cantina de la soga, los llevamos al branito, les dieron de comer. Yo pedí que se les diera, usted nos apoyó, lo típico de ahí que eran sus tacos, las coquitas y todo, porque yo lo que quería era darles una experiencia al secretario de Turismo y a Willy, de lo que podía vivir nuestros visitantes. Ellos quedaron encantados. Les doy las gracias a ustedes porque los atendieron súper bien. Pero también Capilla de Guadalupe, quiero que sepas, Gustavo, que en el programa que se está haciendo y que se va a lanzar del triángulo de la ruta del Tequila, está incluido Capilla. Yo pedí la pernoca de una noche en Capilla de Guadalupe para estos recorridos y me la autorizaron. Entonces, quiero que sepas que tampoco están excluidos ustedes, que siempre estoy pensando en las delegaciones y bueno, pues ustedes dos son los que están en nuestros recorridos, pero sí quería que lo supieran. Me parece muy bien. Buenos días, Claudia. Bueno, buenos días a todos. Me parece muy bien porque excluir a Capilla es excluir una parte de Tepatitlán. Exactamente. Así de fácil. Sí. Bueno, y ya para terminar, sobre el tema del Día Nacional del Tequila, que es el tercer sábado de marzo, como les decía Claudia, se logró que aquí fuera grabado el video donde el que se va a transmitir en la semana, que será virtual, obviamente, por la Cámara Nacional del Tequila. Por la CENIT. Entonces, sí me gustaría que ustedes, como parte de la comisión, ya lo veré, le pediré permiso a la gente del CENIT y de la Secretaría del Estado, que nos permitan a todos los participantes de la comisión participar en el video como asistentes, pues solamente viendo, por si quieren, si a alguien le interesa, yo voy a solicitar que nos permitan estar presentes. Y, bueno, y ahí también, bueno, estamos preparando, estamos en el trámite de empezar a pensar una agenda virtual los días de las ferias de abril. ¿Por parte del turismo? Pues sería por parte del turismo. Hacer, junto con el gobierno del Estado, obviamente, y con la Cámara Nacional del Tequila. Sería hacer virtuales las fiestas en tema cultural, social y etc. Pero bueno, eso todavía no está bien concretado, lo estamos haciendo, y ya se los voy a platicar, porque también, obviamente, hay que autorizar algunas cosas aquí en sesión de ayuntamiento, digo, perdón, en comisión de turismo, y quizás subir a sesión de ayuntamiento. Entonces, ya para no ser más larga, que tenemos otra comisión. Gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos a esta comisión. Y continuamos con el punto número 5, que es la clausura. Y siendo las 11 de la mañana, con 49 minutos, damos por terminada esta comisión número 29, de promoción del desarrollo económico y turismo, hoy, 26 de enero del 2021. Muchas gracias y que tengas.